¡Échale! Canciones de amor Güerita bonita, ojitos borrados Aquí te quedaste en mi corazón Güerita bonita, ojitos borrados Tu pelo de elote me hace suspirar Te fuiste del rancho, quedó todo oscuro Y mi corazón también se apagó Fuiste del rancho, quedó todo oscuro Y mi corazón también se apagó Camino a la plaza, allí te miraba Allí te cantaba canciones de amor Camino a la plaza, allí te miraba Allí te cantaba canciones de amor